Así es, llegó el momento de El Datito, 10.13 de la mañana. Muchísimas gracias por su sintonía. Tenemos noticias y noticias maravillosas. Bimbo Global Race, la carrera con causas sociales más grande del mundo, se realizará este 22 de septiembre aquí en la capital. Y para que nos cuenten todos los detalles, se encuentra junto a nosotros Esteban de los Ríos, gerente de marketing de Bimbo Ecuador y Jefferson Pérez, embajador de Bimbo Global Race. ¿Cómo están? ...física insuficiente. Entonces, a través del deporte, a través de la carrera, estamos invitando a hacer ejercicio, a cuidarnos, a tener una mejor salud. Y segundo, que por cada inscrito, Bimbo va a estar donando 20 rebanadas al Banco de Alimentos. Entonces, con esto vamos a poder dar un granito de harina para quienes más lo necesitan, inscribiéndonos, cuidando nuestra salud y también para quienes están en necesidad y pasan hambre hoy en día. Y qué mejor que haciendo deporte y qué mejor que el embajador sea nuestro múltiple campeón olímpico, campeón mundial y muchísimo más, Jefferson Pérez, que sabe que está junto a nosotros, se lo recibe con un gran aplauso. Jefferson, bienvenido. Qué gran iniciativa, por favor. Sus palabras para el público que nos ve, porque hay que sumar, hay que sumar mucha gente que se una a esta gran iniciativa de paliar, de acabar con el hambre. Eso es importante y junto a Bimbo, sin duda, se va a lograr un objetivo muy, muy grande este año. Definitivamente, querido amigo, cuando nosotros tratamos de entender que la gente dice, hay tantos problemas en el mundo, pero ¿cómo quisiera yo ayudar? ¿Cómo quisiera yo aportar? Acabo de llegar de Juegos Olímpicos, acabo de ser testigo de una de las mejores actuaciones, de la mejor actuación de la historia del Ecuador. Y la gente decía, sí, pero la autoridad, ¿qué pasó? Pero el dirigente, ¿qué pasó? Y a veces la ciudadanía dice, ¿cómo podría yo ayudar? ¿Cómo podría yo motivar? Y qué lindo cuando yo conocí de este proyecto que dice, oye, hay un problema en el mundo, como es la falta de alimentos. Y a través de una actividad, del deporte, de una fiesta deportiva, que va a haber para todas las generaciones, de los 70, de los 80, de los 90, porque va a haber diferentes distancias, presentación artística y todo aquello, puedes contribuir de manera real a que cada participante, a nombre de cada participante, se le entregará una donación al Banco de Alimentos de Pan. Entonces, qué interesante, el año anterior, por ejemplo, hubo más de 39 mil rebanadas de pan en Ecuador, que se benefició a más de 12 mil personas. Entonces, y a nivel mundial, se entregaron más de un millón de rebanadas. Quiero ir acompañado de mi familia, quiero ir con los niños, todos podemos participar. Todos están cordialmente invitados a participar, porque es una carrera que tenemos varias modalidades. Tenemos desde tres kilómetros, que es una caminata para cualquier edad, cualquiera persona, se puede inscribir. No estoy haciendo deporte, Esteban, yo no corro tanto, es que lo mío no es el running, no es correr. Podemos arrancar dando un pasito y es caminando estos tres kilómetros. Pasito a pasito. Pasito a pasito. Exacto. Vamos ahí dando esos pasos hacia tener un mejor estilo de vida, a estar saludables, porque si nosotros estamos saludables, vamos a poder estar más presentes para los nuestros, para quienes queremos. Vamos a poder darles mejor, proveer a nuestra familia, a todos. Entonces, de ahí tenemos cinco kilómetros para los que ya están un poquito más corriendo, y no, mi primera competencia, segunda, vamos por los cinco, y de ahí los más arriesgados, que vienen preparándose por más tiempo, los diez kilómetros. Va a ser una linda carrera en el Parque Bicentenario, dentro del parque se va a correr, que es una gran pista, y pues aquí con Jeff y su equipo de profesionales de Otapesport, pues vamos a tener una carrera de clase mundial. Indudablemente. Está garantizado absolutamente todo. La parte técnica, como pueden ver, y lo más importante, esta parte solidaria, aportar, terminar con este tema del hambre, que es un problema, como lo han dicho muy bien Jefferson, Esteban. La cita es el día 21 de septiembre. Y recordarles a la ciudadanía que pueden inscribirse en www.bimboglobalrace.com, y ahí se te va a abrir, y es genial, porque solo lo hacen en 35 países. Y eligieron a Ecuador para ser parte de eso. Entonces, tú ingresas a Bimboglobal Race, y se te desplaza una ventana, y dice, ¿de qué países va a inscribirse usted? Entonces, es genial, porque es como que estamos dentro de esos 35 países. Hermoso. 140 mil personas moviéndose el mismo día, toda una ola gigantesca, oye, vamos a combatir el hambre. Y eso, yo creo que ese propósito, además te digo, las fiestas, ay, los premios son increíbles. Escúchate, 35 países siempre como una sede mundial. Este año es Bogotá. El próximo año tal vez puede ser París, Nueva York, Beijing, no sé cuál sea el próximo año. Pero el primer lugar de la distancia de 10 kilómetros, tanto damas como varones, ganan un premio de asistir a la próxima sede mundial, con todos los gastos pagados de esa persona más de un acompañante. Entonces, como te digo, una cantidad de cosas, fiesta, artista. Este, por ejemplo, mira la camiseta del evento. Increíble, definitivamente está increíble. Aquí podemos ver la camiseta en la pantalla. Ahí están todos los países. Entonces, qué genial, definitivamente, pues, lo que está realizando Bimbo es estupendo. Un fuerte aplauso para ustedes, que la carrera sea un éxito total. Recuerde, 22 de septiembre. Usted se puede inscribir, está en pantalla. ¿Cómo lo puede hacer? Muchísimas gracias, Jefferson. Muchísimas gracias, Esteban, por haber estado junto a nosotros. El día de hoy nos vamos a una pequeña pausa comercial. Súbale el volumen. Y ya regresamos con más. Hágalo con tiempo, no deje para última hora. Marcamos la pausa. ¿A quién es la tuya también aquí, Gordito? ¡Eso! Yo tengo, a ver. A ver, a ver.